Música Bueno, sean todos realmente cordialmente bienvenidos al segundo día de la Feria Internacional del Libro de Miami que empezó ayer domingo con altos quilates Recuerden que se extiende, es importante que sepan voy a hacer algunas promociones, algunos anuncios Se extiende hasta el domingo 20 y todas las noches hay un evento similar a este de distintos géneros, poesía, novela, etc. y luego 18, 19 y 20 es cuando la feria sale a la calle que es como la conocemos con los kioscos y toda esa alegría que rodea aquí al college En el programa verán que le hemos dado un nombre genérico a esta sesión de hoy que se llama Momentos de la Historia Cubana que por supuesto se va a abordar desde distintos puntos de vista desde el punto de vista de la ficción desde el punto de vista testimonial y histórico per se Quienes no han estado al tanto de la conversación de aquí, del lobby aquí se darán cuenta que Enrique Ross no está presente pero tiene un sustituto como de sueño que es Marco Antonio Ramos alguien que le ha escrito, según me ha dicho casi todos los crólogos a sus libros y lo conoce profundamente y va, porque como ustedes saben Enrique Ross está de reposo es imposible que estuviera aquí así que eso es algo que siempre pedimos que las musiquitas y los ritmos se acallen porque si no se interrumpen la sesión o sea, todo lo que sean todos estos aparatos que suenan es mejor ponerlos en silencio o en todo caso en vibrador voy a presentar al primer autor tal y como lo tenemos aquí que sería Enrique Ross investigador histórico acreditado en los archivos nacionales de Estados Unidos y en las bibliotecas de importantes universidades ha publicado valiosos libros sobre procesos revolucionarios cubanos que se han convertido en obligatorias obras de referencia, de consulta en el 2011 la Universidad del Caribe filial de la Florida le designó como profesor honorífico presenta hoy por supuesto Marco Antonio Ramos Mambices nacido en otras tierras que es de las ediciones universales un reconocimiento a todos los hombres que nacidos en otros países arriesgaron su vida y en ocasiones la perdieron combatiendo junto a los cubanos junto a los Mambices principalmente por la libertad de Cuba así que lo dejo con Marco Antonio Ramos y luego continúo con los demás autores muchas gracias